Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Luego de haberse presentado un incendio en las afueras de San José del Guaviare en el sector de Terpel, habla Raúl Malagón, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes no acudieron a atender la emergencia. Recordemos que el convenio entre la alcaldía del Cuerpo de Bomberos finalizó el 7 o el 8 de septiembre y desde esa fecha no hay contratación. Por allá en el mes de enero, febrero, el Cuerpo de Bomberos atendió alrededor de 45 incendios forestales sin que la alcaldía interviniera y ni siquiera un gracias por parte de la alcaldía. Ante esta problemática, contesta el alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara. Pues darle parte de tranquilidad al Cuerpo de Bomberos. En este momento ya tiene trámite en primer debate. Dios mediante hoy pasa a plenaria para ser aprobado las vigencias futuras para hacer el convenio. Recordar que desafortunadamente el recaudo no es lo suficiente, no había dinero. Habla un habitante del barrio El Modelo, afectado por el constante vertimiento de agua que ocasiona la empresa de Empoagua sin que haya dado una respuesta ante su reclamación. No se drenan un agua y eso es todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces nos tienen perjudicados porque el agua ya no tuvo más para dónde correr si no está corriendo por la cuadra de nosotros. Entonces nosotros no podemos tener casas limpias ni las motos limpias porque nos perjudica. Mantenemos llenos de charcos. Así opinan nuestros oyentes. En la sección es el colmo. Me duele mi calamar de que estemos en una ambulancia asignada especialmente para ellas donde ahorita hay muchos accidentes de tránsito donde tienen que esperar 5 o 6 horas hasta que llegue la ambulancia. Invitamos a todos los niños del departamento del Guaviari Sur del Meta para que participen en las novenas de Aquinaldo virtuales. Envían su video al 315-444-0006 y participan del sorteo de muchas bicicletas. Caracol Radio Guaviare por nuestras tradiciones. Hoy por hoy Guaviare de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.